Hola, un saludo muy especial a todos. Este es un video instruccional para principiantes, para armar el cubo Ruby. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el método FreeBridge, el cual consta de una serie de algoritmos, los cuales nos van a permitir colocar cada una de las piezas del cubo en su lugar respectivo y los colores orientados correctamente. Como es un video aficionado para principiantes, vamos a hablar algunos aspectos generales de la información del cubo 3x3, como el hecho de que tiene 6 lados, el blanco está en oposición al amarillo, el naranja en oposición al rojo, el azul al verde. Este cubo está conformado por un total de 26 piezas, entre 9 piezas en la parte superior, 8 piezas en la parte intermedia y 9 piezas en la parte inferior. Entre los diferentes tipos de piezas tenemos los centros, las aristas y las esquinas. Tienen un total de 6 centros, 12 aristas y 8 esquinas. Los centros tienen un solo color, las aristas tienen 2 colores o 2 pegatinas y las esquinas tienen 3 colores o 3 pegatinas. Los movimientos que se ejecutan en el proceso para armar el cubo se hacen en base a las agujas del reloj. Por ejemplo, si un movimiento se requiere que vaya a encontrar las agujas del reloj, se considera un movimiento inverso. Cada uno de los lados del cubo está representado con una letra que ha sido nombrada en inglés. Por ejemplo, la parte superior está representada por la letra U de Up. La parte derecha está representada por la letra R de Right. La parte izquierda está representada por la letra L de Left. La parte frontal está representada por una F de Front. La parte de atrás está representada por la letra D de Down. Bien, si se requiere un movimiento en base a las agujas del reloj, por ejemplo, dijimos que la parte superior es representada por la letra U. Si tuviésemos que ejecutar un movimiento U, se tendría que hacer de esta forma. U, 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 U. Por el contrario, si tuviéramos que hacerlo al inverso de las agujas del reloj, sería U invertida o U' U', 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 U'. Bien, la única pieza que no se mueve de nuestro cubo son los centros. Por lo tanto, estas van a ser la referencia para armar el cubo. No importa qué movimiento llevemos a cabo, los centros nunca se mueven. Bien, vamos a proceder. Vamos a revolver un poco nuestro cubo. Lo que tenemos que hacer es, primero, escoger un color con el cual nosotros vamos a proceder con el armado del cubo. La mayoría utiliza el lado blanco, yo voy a utilizar el mismo lado. Pero ustedes, obviamente, pueden utilizar el color que sea de su predilección. Lo primero que tenemos que hacer es armar una cruz, por ejemplo, en este caso, una cruz de color blanco, y que las aristas de sus extremos estén alineadas con los colores respectivos, una vez la cruz esté armada. No hay un algoritmo específico para armar la cruz, por lo tanto, se efectúa a través de movimientos intuitivos. Entonces, ustedes van a tener que aprender la forma de mover sus aristas de tal manera que puedan formar su cruz. Bien, la forma en que yo lo hago es, una vez que he escogido el color blanco como referencia, me llevo las aristas a la parte superior del cubo, en este caso, al lado amarillo, y coloco las aristas formando una cruz en la parte superior. Bien, aquí ya tengo una. Solo me faltan prácticamente ubicar las otras tres restantes. Veo que aquí ya tengo dos aristas disponibles. Lo que voy a hacer es hacer este movimiento y simple y sencillamente subo la arista a la parte superior y desplazo de esta forma para tener espacio para subir la otra arista. Ya tengo tres aristas. Solo me falta por completarlo. Tiro el cubo y veo que la otra arista, la última, está ubicada en este sector. Para no destruir lo que previamente hemos armado en la parte superior, lo único que tienen que hacer es girarlo para crear un espacio que no desplace las piezas que ya están ubicadas. Hacemos este movimiento. Destenemos lista nuestra arista. Rortamos una vez más nuestra parte superior y simple y sencillamente lo subimos y ya tenemos nuestra cruz. Lo siguiente que tenemos que hacer es verificar que la cruz, las aristas, estén alineadas con sus colores correspondientes. Bien, esta, por coincidencia, todos los colores están alineados correctamente. Si no estuviesen alineados, por ejemplo, de esta forma, lo único que tendríamos que hacer es desplazar la parte superior hasta encontrar su centro respectivo para que se alineen correctamente. Una vez que tenemos el color alineado, lo único que tenemos que hacer es doble movimiento de esta forma para llevarlo a la parte de abajo del color blanco, así mismo con la siguiente, y así sucesivamente hasta llevar todas a la parte de abajo, o sea, al color blanco. Y vemos que ya tenemos formada nuestra cruz blanca con las aristas alineadas con sus colores, con sus centros respectivos. Ahora vamos a proceder a colocar las esquinas en sus lugares correspondientes. Para ello, vamos una vez más a buscar nuestro cubo y vamos a utilizar un algoritmo. El algoritmo es RU, R' U'. Yo voy a colocar el algoritmo acá para que ustedes puedan tomarlo. Es importante que ustedes escriban los algoritmos, que los tengan de referencia y que observen en qué casos se utilizan, se emplean. Para que así de esa forma ustedes se familiaricen con los algoritmos, los puedan memorizar y a través de la práctica ustedes puedan mejorar sus tiempos. Para colocar nuestras esquinas en sus lugares correspondientes, lo que tenemos que hacer es verificar las esquinas que ya tenemos en la parte superior. Algunas de ellas ya van a estar insertadas en sus lugares respectivos, pero a lo mejor no van a estar orientadas correctamente. Pero con la aplicación de este algoritmo, con la aplicación de este algoritmo, la pieza se va a colocar en su lugar correspondiente y el color se va a orientar correctamente. Bien, lo que vamos a hacer es identificamos esta esquina que tiene el color blanco, rojo y verde y la vamos a desplazar hasta su lugar correspondiente. Bueno, en este caso ya no tenemos que hacerlo ya que la esquina está ubicada prácticamente en la parte superior donde pertenece. una vez que está ubicada con su respectivo en la parte superior del lugar al que le pertenece lo que vamos a hacer a continuación es simple y sencillamente aplicar el algoritmo que yo les he colocado acá para poder colocar la pieza en su lugar correspondiente y procedemos a ejecutar el algoritmo derecha, arriba, derecha invertido, arriba invertido derecha, arriba, derecha invertido, arriba invertido derecha, arriba, derecha invertido, arriba invertido y vemos que ya nuestra esquina se colocó correctamente y los colores se alinearon correctamente. Bien, vamos a proceder con otra esquina y tenemos la esquina blanca, naranja, verde la desplazamos al lugar donde le corresponde la ponemos justo por encima del lugar donde tiene que ir colocada y ejecutamos el algoritmo podemos nombrarlo ya sea derecha, arriba, derecha invertida y arriba invertido o simple y sencillamente para hacerlo más corto solo podemos nombrarlo por las letras es R, U, R' U' y vemos que ya nuestra esquina se posicionó en su lugar correspondiente miramos nuestro cubo y vemos que tenemos otra esquina la blanca, azul y rojo lo que vamos a hacer es desplazarla hasta el lugar correspondiente donde pertenece en este caso es es acá tenemos el centro azul el centro rojo y el centro blanco por supuesto en la parte inferior entonces esta esquina va a ir colocada en este lugar procedemos a ejecutar el algoritmo R, U, R' U' R, U, R' U' R, U, R' U' es importante que aunque la pieza ya se haya colocado nosotros podemos terminar nuestro algoritmo de lo contrario las piezas al aplicar otros algoritmos las piezas no se van a colocar correctamente por eso es indispensable que nosotros terminemos nuestro algoritmo con todos los movimientos que sean necesarios bien prácticamente solo nos falta una esquina más por completar de nuestra cara blanca y vemos que la esquina está acá la colocamos justo por encima donde el lugar que le corresponde y procedemos a aplicar el algoritmo R, U, R' U' R, U, R' U' R, U, R' U' bien vemos que ya tenemos formado nuestro lado blanco y un factor importante a tomar en cuenta es que cuando nosotros lo hayamos completado la forma para determinar si lo hemos hecho correctamente es que en cada uno de sus lados esté formada una T en cada uno de sus lados o sea el nivel y su centro respectivo bien lo que vamos a hacer a continuación es proceder a armar nuestro nivel intermedio para ello lo que necesitamos hacer es en la parte superior buscar aquellas aristas que no tengan el color amarillo se preguntarán ¿por qué? bueno pues el color amarillo pertenece a este nivel por lo tanto no podemos desplazar las aristas amarillas al segundo nivel donde no nos pertenecen en este caso solo tengo dos aristas que puedo utilizar por el momento la arista azul y rojo y la arista rojo y verde lo que vamos a hacer a continuación una vez que ya tenemos una arista disponible vamos a desplazar el color que está frente a nosotros a su color correspondiente giramos la parte superior y lo llevamos y lo alineamos con su centro respectivo ahora lo siguiente que vamos a hacer es observar cuál es el color que está en la parte superior de la arista en este caso es el color azul y luego tenemos que verificar si su centro respectivo está en la parte derecha o en la parte izquierda del cubo ¿por qué? porque si se encuentra en la parte derecha vamos a aplicar un algoritmo y si se encuentra en la parte izquierda nosotros vamos a aplicar otro algoritmo entonces giramos nuestro cubo y vemos que a la derecha no está el color azul o el centro azul y al girar verificamos y constatamos de que su centro respectivo está en el lado izquierdo por lo tanto vamos a aplicar el siguiente algoritmo el cual es es U' L' U' L' U' F' F' bien pero lo que voy a hacer es que voy a colocar el algoritmo aquí para que ustedes puedan tomar nota del algoritmo acuérdense lo que mencionaba anteriormente es bien importante que ustedes tomen sus notas porque después lo pueden usar como referencia a la hora de de estar en el proceso de armar su cubo bien una vez que tenemos el algoritmo acá vamos a proceder a ejecutarlo bien eso U' L' U L U F U' F' 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 Y vemos que la arista que teníamos en la parte superior ya la colocamos en su lugar correspondiente y los colores están orientados correctamente buscamos otra arista ya habíamos mencionado que teníamos la arista verde y rojo lo que hacemos es que el color rojo lo desplazamos hasta su centro correspondiente lo que tenemos que hacer a continuación una vez que hemos hecho eso una vez más verificamos cuál es el color que está en la parte superior de la lista y verificamos si está a la izquierda o a la derecha su centro correspondiente y vemos que está al lado derecho, por lo tanto este algoritmo no nos sirve por el momento y vamos a aplicar a colocar acá el algoritmo que se debe aplicar en este caso cuando la lista tiene que ser ubicada en el lado derecho, el algoritmo es arriba, derecha, arriba invertido, derecha invertido, arriba invertido, frente invertido, arriba, frente, vemos que al aplicar este algoritmo lo que nos permitió es una vez más traer la lista que estaba en la parte superior y colócalo en su lugar correspondiente con sus colores orientados correctamente, bien, como les decía ustedes pueden nombrar como mejor se sientan cómodos ya sea U, R, U', R', o pueden decir arriba, derecha, arriba invertido, derecha invertido, es como ustedes se sientan más cómodos, vamos a proceder a buscar otra lista y vemos que ya tenemos la lista azul y naranja y ya está alineada con su respectivo centro y verificamos una vez más a su centro respectivo donde está ubicado y vemos que está al lado derecho, por lo tanto vamos a utilizar este mismo algoritmo, es U, R, U', R', U', F', U, F, vemos que al ejecutarlo pues ya tenemos prácticamente la mayoría de nuestras aristas colocadas en el segundo nivel y solo nos queda una más, entonces vemos que está ubicada aquí, la desplazamos hacia su centro respectivo, vemos que el color verde está ubicado al lado izquierdo, por lo tanto vamos a aplicar el algoritmo que utilizamos anteriormente, se los coloco aquí para su respectiva referencia, es U', L', U, L', U, F, U', F', vemos que ya tenemos conformado nuestro segundo nivel, nuestro nivel intermedio sin destruir lo que previamente habíamos construido, bien, lo que vamos a hacer a continuación es proceder a armar nuestro tercer y último nivel, aquí lo que tenemos que hacer es formar una cruz de color amarillo, cuyas aristas estén alineadas con sus respectivos centros, pero en este caso se nos van a presentar tres diferentes situaciones, bien, una puede ser que nosotros tengamos solamente el centro color amarillo y algunas esquinas así esparcidas en la parte superior, el otro caso es que tengamos una mini J y el otro que tengamos una línea, este sería el tercer caso, en el caso que se nos presentase que sólo, sólo tengamos un color amarillo acá, podemos nosotros aplicar el algoritmo desde cualquier posición y esto no va a alterar obviamente el procedimiento del armado, en el caso que estuviéramos la mini J, nosotros tenemos que cerciorarnos que las piezas estén colocadas exactamente así, en la parte superior izquierda, como una J, no como una L y mucho menos como una R, tiene que estar ubicado como una J, en el caso que nosotros tengamos una línea, vamos a cerciorarnos que la línea esté en posición horizontal antes de proceder a aplicar el algoritmo, ya que si está en esta posición, al aplicar el algoritmo pues no se va a colocar las piezas de manera correcta, por lo tanto nosotros tenemos que verificar que nuestro Q esté ubicado, que nuestra línea esté ubicada de manera horizontal bien, el algoritmo que vamos a aplicar para armar nuestra cruz en la parte, en la parte en el tercer nivel es el siguiente, es F, R, U, R', U', F', bien, lo vamos a aplicar la cantidad de veces que sea necesario hasta que finalmente nosotros logremos armar nuestra cruz, hasta que finalmente nosotros logremos armar nuestra cruz lo aplicamos de la siguiente manera, perdón que estoy tapando aquí las notaciones bien, es F, R, U, R', U', F', vemos que al ejecutarlo ya nuestra cruz quedó armada lo que nos queda ahora es verificar que las aristas de la cruz estén alineadas con su centro correspondiente aquí vemos que esta arista corresponde al color naranja y la azul corresponde a este sector por lo tanto no están alineadas correctamente si seguimos girando nuestro Q vemos que dos ya están posesionadas correctamente que son la arista de color amarillo verde y la arista de color amarillo rojo por lo tanto cuando se presente esta situación en particular lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los colores que ya están alineados correctamente en la parte derecha y en la parte de atrás, de esta forma el rojo a la derecha y el verde lo vamos a colocar en la parte de atrás y vamos a dejar a la izquierda y al frente los colores que nosotros tenemos que corregir para alinear o buscar los colores respectivos vamos a utilizar el siguiente algoritmo voy a colocar acá este algoritmo nos va a permitir permutar las esquinas y colocarlas en sus centros correspondientes bien, pero como había mencionado es necesario que nosotros ejecutemos este algoritmo con los lados que ya están alineados correctamente hacia la derecha y hacia la izquierda y lo vamos a aplicar desde esta posición ahora lo que hacemos vemos que aún no se han alineado pero tenemos nosotros que desplazarlas para verificar si ya están alineadas correctamente y verificamos la azul ya está alineada correctamente el naranja está alineado correctamente, el verde y el rojo por lo tanto ya tenemos nuestra cruz formada con sus respectivos aristas alineadas con su centro lo que nos queda ahora es prácticamente armar o colocar las esquinas en su respectivo lugar bien, para ello vamos a utilizar el siguiente algoritmo que se lo coloco por acá para su referencia bien, lo que tenemos que hacer antes de aplicar el algoritmo es verificar si por lo menos una de las esquinas ya está posicionada correctamente en este caso vemos que la esquina amarilla, naranja y verde no solamente está ubicada en su esquina correspondiente sino que sus colores están orientados de forma correcta entonces, si no hubiese ningún color alineado o colocado en su lugar respectivo por la aplicación de este algoritmo nos va a permitir permutar las esquinas y por lo menos una esquina se nos va a colocar en su lugar respectivo independientemente si el color no está orientado correctamente pero en este caso, que ya tenemos esta esquina lista esta va a ser nuestra referencia y la vamos a aplicar desde esta posición y lo aplicamos de la siguiente forma U R U' L' U R U' L bien, después de la aplicación del algoritmo verificamos si se han posesionado y vemos que todavía esta esquina no pertenece aquí y esta esquina no pertenece entonces, seguimos manteniendo solamente una esquina bien posesionada y con los colores orientados correctamente lo que vamos a hacer es aplicar una vez más nuestro algoritmo para permutar las esquinas lo que hace este algoritmo es que va a permutar estas tres esquinas sin embargo, esta esquina no se va a mover eso es lo especial de este algoritmo que va a permutar estas tres esquinas sin mover esta esquina de su lugar correspondiente lo aplicamos una vez más U R U' L' U R' U' L' ahora verificamos una vez más y vemos que ya todas las esquinas están colocadas correctamente observemos esto que tiene el color amarillo, rojo y verde está colocada en su lugar correspondiente sin embargo, los colores no están orientados correctamente pero eso no tiene ningún tipo de importancia en este momento porque vamos a aplicar otro algoritmo posteriormente que nos va a permitir corregir la posición de los colores vemos esta, igual situación está colocada en su lugar correspondiente pero los colores no están bien orientados y así mismo la sigla bien lo que vamos a hacer a continuación es aplicar el primer algoritmo que nosotros utilizamos al principio que también para su información es conocido como SexyMood este algoritmo este algoritmo es R U R' U' bien una vez que tenemos ya nuestras esquinas en sus lugares correspondientes aunque los colores no están bien orientados vamos a darle vuelta a nuestro cubo y vamos a trabajar con la parte superior o sea, con la parte blanca bien vamos a tener de referencia esta el lado derecho de nuestro cubo este va a ser nuestro lugar de trabajo bien vamos a ejecutar el algoritmo desde esta posición decimos R U R' U' R U' R U R' U' R U R' U' R U R' U' vemos que ya la esquina se posicionó en su lugar respectivo con sus colores orientados correctamente aunque arriba lo que sucedió es que todas las las demás aristas y se movieron de sus lugares respectivos no se preocupen a medida que vayamos aplicando el algoritmo todas las piezas van a ir quedando en su lugar correspondiente y los colores orientados de manera correcta por eso es necesario trabajar en este sector lo que vamos a verificar es cuáles están pendientes por armar y vemos que tenemos dos más simple y sencillamente desplazamos la otra que queremos armar o reorientar su color la ponemos justo por debajo y desde esta posición vamos a aplicar el algoritmo R U R' U' R' U' R' U' 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 Bien vemos que ya tenemos colocada nuestra esquina en su lugar correspondiente y los colores bien orientados y procedemos a desplazar o a mover hasta esta esquina la esquina que está pendiente por corregir que es la amarilla rojo y azul y volvemos una vez más a aplicar el algoritmo R U R' U' R U' U' R U' U' y vemos que ya prácticamente nuestro cubo quedó armado lo único que hacemos desplazamos la parte inferior y vemos que ya nuestro cubo quedó completamente armado bien gracias espero que este video haya sido de instrucción para ustedes les recomiendo que hayan efectuado las anotaciones correspondientes de los diferentes algoritmos y observar en los diferentes casos que los hemos aplicado y que se familiaricen con ellos a través de la práctica bien gracias a todos y hasta luego